Atiende a la visita en esta hermosa sala boreal. Es perfecta para espacios pequeños. Tiene un sofá de dos puestos con dos sillas, patas en madera, tapizado tela 100% poliéster, elaborada en madera tropical seca e inmunizada. La encuentras en gran variedad de colores. Incluye dos cojines. Adquiere tu sala boreal en cualquiera de nuestras tiendas físicas en la página web o escríbenos por Whatsapp.